Bueno señores, vamos llegando aquí al estadio, bueno en realidad no voy llegando, yo ya tengo un ratote que llegué aquí al estadio y nomás que ha sido un caos total, el acceso para todos, hasta allá está la música, ya está sonando el himno señores, ya están entrando así que bueno, vamos a entrar rápido para agarrar el lugar, a ver cómo está este show Bueno señores, ya entramos, solamente abrieron esta pequeña sección, o sea, pusieron rejas para que no traves para allá y aquí pusieron rejas para que no traves para allá, ya está el himno, entonces acabamos saliendo bien recordarles a todos que esta es la final señores, la final de la Sub-23 es como, pues ahora sí que lo más cercano que hay a la Primera División, así que vamos a agarrar el lugar y vámonos Ahí los tenemos señores, ahí están los jugadores, obviamente cantando el himno nacional ¡Vamos! 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 Bueno señores, la entrada fue un total desmadre, porque yo venía con un montón de gente con unos amigos y otros amigos, y llegaron y unos no han llegado y en el estacionamiento es un desmadre y todo, pero bueno, yo ya estoy aquí tenemos final señores, Sub-23, es la primera vez que me toca poder acceder a un evento de estos que no fueran a puerta abierta tú no podías comprar tu boleto para entrar aquí, aquí literalmente pues era para poder entrar era que algún jugador o alguien te lo regalara y aquí lo que fue, es que un jugador de ellos, no les voy a decir quién, contactó a FootballTuber para regalarle boletos y con FootballTuber no iba a venir porque nadie me dijo a mí entonces pues aquí estamos, así que bueno, vamos a disfrutar esta final si quieren ver todo lo que hice de previa, hice un en vivo hace rato, así que ahí está disponible ¡Vamos! Ahí está el dragoncito, la hormiga esa hormiga, esa hormiga ya debería estar en primera, y no nomás por él, o sea, porque deberías lo has hecho mal, deberías estar en primera, no, sino porque no lo han subido, cabrón hermano, te pregunto rápido, ¿cuál es el pronóstico para hoy? 2-0 2-0, y en la vuelta? 3-0, o sea, campeona chivas, eso es todo 3-0, vamos, arrancado el juego señores, ahora sí una presionadita, como debe de ser, y a ganar 3-0, dale rebaño, dale, rebaño, señores sí lo voy a decir, este, la verdad es que me impresiona que Tiers está en la final porque Tiers no ha sido realmente como, uff, 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 es que, a ver, iba a decir que, uy, que buena salvada, por los gastos que hace Tiers en los, sobre todo en Primera División, pues, bueno, poco se le ha visto en cuestión de canteranos, entonces, que ahorita detengan aquí a su sub 23 en Primera, o sea, en la final, nada mal, uff, casi vamos, 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 uff, 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 buena Hemos llegado, señores, también al famoso minuto 20 aquí Y hay más o menos niños, eh O sea, sobre todo hay algunos que me están ahí Impresionando, pero vamos con calma Todavía hace falta que le pegan a la portería, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí No, no le pegan, ¿cómo los ves? Es que nomás la pasa, no le pegan Tienen que tirar para Probabilidades de notar gol Claramente, señores, no muy seguido tengo la oportunidad de estar viendo a sus jugadores Así que vamos a estar haciendo ahí Tratando de hacer análisis de cada uno ahorita Como es el más cercano que tengo Y Mateo me ha gustado bastante Creo que le podría hacer falta nada más cuerpo Pero me ha estado gustando bastante Este es el 185, el señor Ortiz Creo que lo está haciendo relativamente bien, ¿no? También la hormiga, pues bueno Poco ha tenido, tuvo una Y la verdad es que creo que sí era para meterla Pero bueno, ahí vamos Aquí iremos viendo a ver cómo se comportan todos los demás Vamos, vamos, vamos Antes de que se acabe el primer tiempo, hombre Porque ha habido poco, ¿eh? Ha habido poco, hace falta más tirarle Eso, eso es quimita, hombre Pues va Vamos, 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 vamos Uy Peligroso, peligroso Peligroso Pues bueno, señores y hermanos También en el primer tiempo Vamos a Aquí arribita Poder dar nuestra opinión Bueno, pues bueno Cero, cero Pues bueno, señores y hermanos Estamos en el medio tiempo Y la verdad es que me quería alejar de ahí Donde estoy para poder dar mi opinión Porque Primer cosa Es que este partido Al no ser de acceso público Prácticamente toda la gente que hay O la mayoría El 70, 80%, pues son Personas que vienen con algún jugador Entonces la verdad, señores Un poco depende de decir algo bueno O malo de alguno, ¿no? Por ejemplo Quería hablar Mencionar mucho a Mateo Chávez Por ejemplo Y ahí atrás estaba familia de él Entonces, pues bueno Mejor me vine para acá, ¿no? Número uno, señores Que voy a decir de esto Yo creo que esta Categoría no debería ni de existir Y no me refiero Porque O sea, inservible No, no Para nada Sino que me refiero Porque muchos de estos jugadores Si son sub-23 Digo, hay varios que están ahí Que yo sé que tienen mucho Perdón, mucho, mucho menos Que 23 Tienen algunos hasta menos de 20 Pero lo que voy a decir Que si tú ya tienes 21 o 22 O sea, yo creo que ya Ya te debieron de haber calado En el equipo, ¿no? Y no necesariamente Porque tú seas malo Sino porque el equipo O sea, la primera división A lo mejor Ya te debió de haber calado, ¿no? También otra cosa Se sabe Que este equipo en realidad Gran parte es el tapatío O sea, varios jugadores de aquí Juegan en el tapatío Entonces Están ahí mezcladitos, ¿no? A ver Hasta este momento Primer tiempo Bueno, esta en realidad Es la primera vez Que a mí me toca ver Este equipo En persona Hay algunos jugadores Que los he visto antes En algún otro sub O en el tapatío O algo Y bueno En la televisión En los sendivos Que hacen pues muchas veces Porque como les digo No hay acceso a estos juegos Ahora Hasta este momento No he visto nada espectacular Sinceramente Tengo muchas ganas De ver a La Hormiga Tengo muchas ganas De ver a Sendejas Que es el capitán Tengo ganas de ver a A Villanueva Me parece que se llama También el extremo Este A Sepúlveda Por ejemplo Mateo Chávez Me gustó mucho Porque lo sentí Como un poquito Descarado Tiene como que Un recorte Que hace hacia el centro Con el que Tiene salida Con el que da salida Ese recorte Me gustó mucho Y es arriesgadito Sebarza Me gustó Obviamente son jugadores Que en general Diría Que creo que A todos Creo que a todos Les falta Cuerpo Diría yo O sea Todos los veo Bastante flaquitos Pero pues hay algunos Que ya poniéndolos bien Para la primera Creo que Nada mal O sea Creo que Nada nada mal La hormiga Tengo muchas ganas De verla Ahorita lo bueno Que ya va a ser El segundo tiempo Entonces Bueno la hormiga La vamos a tener Tirando de este lado Entonces pues no sé Estaremos viendo A ver que acontece Estoy expectante Estoy expectante Ahora voy a ver A los del otro lado O sea A los que jugaban Del lado derecho Ahora los voy a ver Ahí de mi lado Entonces voy a poder Analizarlos mejor Pero bueno Ahí vamos Este Interesante Si varios De estos jugadores Tuvieran más cuerpo O sea Los músculos un poco Más grandes Mejor trabajados En primera Creo que Pelearían muy bien Abrieron otra Pequeña sección Entonces nos vamos A mover Para poder hablar Sin tapujos Vamos Quienes una buena Quienes una buena Qué bueno Es eso Vámonos Eso Uff Bueno bueno Al menos yo lo debemos Pegarle Es buena eh Va solito No mal ahí va llegando La hormiga Uff Uff Uy Uy No ya no sé Si lo creí bien Por aquí era eh Esta hormiga Ya ha tenido dos Muy buenas Que nomás No han entrado Hubo una En la que estaba Prácticamente solo En el primer tiempo Y ahorita esta Ahí sería eh No lo puedo creer No lo puedo creer Que o caigo O caigo lecino O caigo lecino Tiene que ser Uff 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 Hubiera sido Por abajo Señores ya empezó a llover Y están empezando Todos a huir De De la chuvia Entonces vienen Para acá Uff Cerca padrino Vamos Aquí van muchos Atacando Esta puede ser buena Esta puede ser buena Van muchos Atacando Será manita Que la vio Será manita Que la vio Pues al parecer No Y ahí no lo dejaron Tirando Señores Ando muy mal En la grabación Ahorita el portero De Tigre Se acaba de aventar Un paradón Y empezó la lluvia Ahora si De manera grosera Así que Cinco minutos Señores Cinco minutos Quedan Para que Chivas Haga algo Ahí está Ay no mames Que acaba de entrar Ese cabrón Ese primer Tu primer Toque gol No lo puedo creer Cuatro minutitos Extra señores Y se termina esto Uy Eso Eso Bueno De una vez De una vez Ea Muy bueno señores Oficialmente se acaba 0-0 Creo que fue un pésimo Resultado Para que esta haya sido La versión nuestra En casa Pero bueno Ahorita lo analizaremos Muy bueno señores Este primer partido Lo voy a decir así Pinche partido aburrido Creo que no les vi como El hambre El hambre Creo que faltó El hambre De que estás en una Final Y quieres hacer algo La verdad que no me gustó Al final le cuentas No voy a decir Que vi a algún jugador Excepcional Porque no Algo falta todavía Algo falta Este Algo falta señores En esto Pero bueno El día de mañana Estaremos regresando Tenemos obviamente Aquí los cuartos de final Ahora si mañana Entonces va a estar Interesante mañana Este Ahorita pues bueno Espero que ellos La vuelta de este partido Es el sábado a las 6 Yo voy a andar en Ciudad de México Entonces pues no No voy a poder asistir Pero ahí lo Ahí lo Ahí lo meticheamos Ahí lo vemos Así que pues nada Creo que Pues nada Ni modo Así quedó la situación Este No 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 me gustó bastante Creo que ya cuando Tenían hambre de ganar Y hacer algo Ya fue al final Los últimos 10 minutos Y la verdad es que de ahí Pues poco Si va a poder hacerlo Así que bueno Raza Pues espero que les haya gustado Este video Recordar que si les gustó Suscríbanse Dejen su like Y pues nada Estén al pendiente De lo que estamos subiendo No mañana les digo Que volveremos a estar aquí Así que a ver que tal Así que Raza Muchas gracias Escúense mucho Y creo que no me queda Nada más Que decirles que como siempre Como siempre Arriba las chivas